¡Suscríbete al canal! Y también lo encuentro al pintor Juan de Dios Valdés, que sale a pintar un cuadro aprovechando esta maravillosa tarde. Así que, Juan de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno Juan de Dios, nos sorprendiste, hoy casualmente te encontramos en esta esquina y pintando vos lo que solés hacer al aire libre. ¿Cómo se llama, me dijiste vos que tiene un nombre este acto de pintar afuera? Y no sé, podría denominarse pleinairismo, salir a pintar al aire libre, elegir el lugar y trabajar ahí mismo. Una técnica rápida que lleva máximo dos, tres horas y hay que resolver ahí mismo. Bueno Juan de Dios, estás acostumbrado a hacer esto porque solemos ver pinturas tuyas del mercado. Cuatro esquinas emblemáticas de Asunción, ahí Palma, el Lido Bar, el Panteón de los Eros, por todas partes. Y bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta esquina? ¿Por qué decidiste en este momento salir y ubicarte aquí para poder transmitir en el lienzo la imagen de este lugar? Este lugar en particular me gustó mucho porque encontré este árbol acá medio acostado y la imagen me va a recordar mucho a un pueblo. O sea, nadie diría que esto es el centro de Asunción, pero viendo en el cuadro el árbol, por ejemplo, así situado. Y esto está todo dentro del marco de un proyecto grande que con mi colega Emilio Custillo emprendimos hace unos meses de salir a pintar prácticamente una a la semana o todos los días si podemos en algún lugar a Asunción. Juan de Dios, la gente se acerca, te habla, te elogia, te pregunta, ¿eso cómo repercute en la pintura? ¿Molesta, no molesta? ¿Hay mucho ruido, hay mucho movimiento, hay viento que amenaza con echar el lienzo, vuelan las hojas, todo eso. ¿Eso es parte también de lo que plasmas en la pintura? Exactamente, es el combo completo, o sea, hay que adecuarnos, acostumbrarnos a eso. Y sobre todo lo que estoy ganando en esto es mucho marketing, o sea, que así la gente me pregunta dónde me puedo encontrar, doy mi número, me encuentran por Facebook. ¿Cómo se te encuentran en el Facebook? Estoy como aprendiz de pintor. Que la gente que quiera después adquirir una de estas obras, entonces tiene que recurrir a aprendiz de pintor en el Facebook y ahí ya va a encontrar la obra terminada y por supuesto ahí seguramente ya habla contigo en el inbox. Sí, por ahí se contactan y estoy vendiendo porque justo donde estamos, nuestro proyecto abarca eso, de salir a pintar y tratar de independizarnos los intermediarios y tratar de vender nosotros mismos. O sea, para que directo del pintor al dueño de la obra. Sí, para que vean también incluso el proceso. Exactamente, Juan de Dios, ¿y cuánto tiempo llevará a terminar esta pintura? Y una hora más, más o menos, y si no está totalmente terminado, algunos detalles después en el taller. Y bueno, Juan de Dios, entonces también vos si estás pintando con Emilio Cutillo que está al otro lado, es una forma de pintar paralelamente, ¿pintan la misma escena o cómo va esto? Y de vez en cuando, si nos interesa el mismo ángulo pintamos, si no, en este caso no, él estaba mirando hacia el otro lado. Y así. Bueno, Juan de Dios, felicitaciones y bueno, vemos que es una pintura muy linda y que seguramente le va a gustar mucho a la gente. Sí, ojalá, muchísimas gracias. Y en la otra esquina de venir de Juan de Dios lo encontramos a Emilio Cutillo también pintando aquí. ¿Dije bien tu nombre, Emilio? Sí, sí, Emilio Cutillo me llamo. Emilio, bueno, ustedes están acostumbrados con Juan de Dios a salir a las calles y a pintar. ¿Cómo se vive esta experiencia? Y es lo más lindo porque es vivir lo que hacemos, ¿verdad? Es vivir la pintura. Y no sé qué más pueda contar, es lo que... ¿Por qué eligieron esta esquina? Y por la luz, estamos trabajando por acá, por el centro y... Porque son temas que a la gente le gusta y después es una buena oportunidad también, una buena excusa para trabajar un poco la plástica. Así mismo, allá sucedió un accidente. Mientras Juan de Dios se descuidó ya se cayó el lienzo porque el viento, las hojas, las flores, el ambiente, los autos, la gente, todo forma parte de la obra, ¿no? Totalmente, totalmente. Es por eso que salimos afuera a trabajar para sentir todo lo que la naturaleza te brinda, ¿verdad? ¿Qué se va a reflejar en esta obra tuya? Y para mí la espontaneidad es muy importante y el trabajo plástico también, o sea, que el lenguaje plástico, ¿verdad? La luz y la espontaneidad. ¿Y el color? ¿Y el color? ¿Cuál es? Vamos a ver el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cuál es la técnica? Y yo le llamo una técnica suelta, a plenar, le suelen decir... Al aire libre. Al aire libre, sí. Es una técnica espontánea, bien suelta. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Depende de la luz, el contraste. ¿Y esto va a terminar hoy, este cuadro? Sí, probablemente, probablemente. A veces algunos retoquen en casa, pero la idea es terminar en el momento, en el lugar. ¿Cuánto tiempo hace que están haciendo esto de salir a las calles? Ah, la pucha, hace bastante tiempo. Y no solamente Asunción, ¿no? A veces el interior también. Sí, también, también. En Areguá, Luque, donde se pueda trabajar la pintura. Sí, hace bastante tiempo, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias.